Es que, si vamos a leyendas, casi siempre va a ser el Dragon Ball, ¿sabes? Y en todo caso nos meten a Bulma. Conejita. Uff, no, eso es demasiado delicado. ¿Van a meter a Carrot de One Piece? No mames. Su versión Zulong. No sé si Gon o Killua de Hunter x Hunter, ellos igual son. Ah, ese no lo he visto. Ese anime nunca lo he visto. No lo veas Dante, nunca va a salir del... De hecho, ayer, bueno, aquí en Japón, se cumplieron mil días de que el manga no ha publicado un capítulo. Ah, sí vi eso, sí vi esa noticia en Twitter. Y todos en los comentarios ponían que el manga es un macho huevón. Es que sí es un huevón, güey, o sea, no es por otra cosa. Gente, acá. Ya lo vi. Me está apuntando, creo. Sí. Mátalo, Libby, mátalo al hijo de perra. Voy, 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 voy. Quiere disparar el puto. Puta madre. El compañero está más atrás, por allá, creo. Incrégalo. Está ahí en el... Eh, ¿no? Ah, no, estoy lejos. Ah, queso pendejo. No querías avanzar más bajo sus cosas. Viene para acá el compañero, eh. Ya está apuntando, creo. 35. 35. Ah, qué falsedad de vida. 35 tumbado. 95. 35. No, no remato. Si quieren ir a abrir ese cofre de allá. Ah, vamos. Ah, no sé si alguno de Ghost in the Shell. Ah, estaría chile que pusieran a la comandante. Sí. Sí. Esa estaría bastante padre. O de... Güey, la pelea entre Toru y Ilulu. Su primer encuentro. No mames. Belleza. Su pinche rayo que lanzaba. No manches. Ahí ves que KyoAni sí le pone esfuerzo a sus putos animes. Sí, no mames. Yo sí la dije, a la verga. O sea, esa escena está mucho mejor animada que muchos shonen actuales. Y sí, no mames. Hasta te diría que mejor que las de Mafa. Ah, sí. Hasta te diría que algunos episodios de My Hero Academia también. Sí. No todos, pero sí algunos. Ah, pobre del amigo de Eraser Head. ¿Cómo se llama el otro? Y... Present Meek. Ajá. Ajá, que se ve. Uuuu. Qué oscuro. Uff. No le spoilees aquí al novato que no ha visto Boku no Hero. ¿Y lo vas a ver? No. ¿Y no lo vas a ver? No. 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 No lo maten. Lo voy a interrogar al perro sucio. Lo voy a bailar. Ah, ¿dónde? Mándeme. Ah, gracias. No. 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 No no. Hola, qué robada, eh. Qué buena robada, dice. Ah, caramba. 75ского nada más. Ya. Hola, madre. No hay venda. No hay venda, Mauricio. No hay venda. No existe. No existen aquí. Una pierna de apoyo. Quizás te iba a decir de animación. Para ti estuvo bien animada la película de... ¿La lucha de Paint contra Naruto o Nel? ¿De Paint contra Naruto? No, yo siento que no. ¿Está mejor la de Kakashi contra su amigo Obito? Uh, sí, cuando es el pinche... ...Mangekyo Sharingan con... ...su ataque de lobos. No, está muy pinche complicado el nombre. Ah, sí, sí, esa parte me parece mejor animada que contra Paint. O sea, no está mal contra Paint, pero... ...está mejor esa. Acaba de tirar una puta nave ahí enfrente. Pues mátalos. Están muy lejos. Uh, no. Ni mi pro. Hay gente allá. Gente, hay cinco a uno. Sí le das, sí le das ahí. A ver, tumbo la pared. Se están moviendo por el... Se están moviendo por el lago. No, están acá. No, aunque arropan para la pared no le voy a dar. No. Un... Hay que mantener la altura, Team. Yo estoy aquí en la altura. Height at the high ground. It's over Anakin. 25 a 1, allá, caen acá, 21, allá creo que están curando, ajá, es que se están curando ahí, pero no puedo darles, hay gente por acá, por noreste, están cerca mío, creo que me van a venir a matar, a la vega con este pendejo acá, hola, no me digas así, eh, no le doy, más respeto, porfa, pinche francotirador con silenciador es una mierda, eh, si, pues si de por si está bien perro dar con el francotirador, imagínate con silenciador, en nombre, Dante, ten cuidado, güey, aquí tienes un chingo de gente, si, ya están reviviendo, están, o sea, la madre, si, si, por eso, estoy viéndolo, estoy vigilando, si no me matan, si me matan, pues ya ganen, si no, me mato, ya se me vieron todos aquí, primer aviso, Dante, los tenemos en tiro, ah, voy, no, ya, ya construyeron de madres, ya, bueno, no, están agarrados a putos con otra luz, ajá, pero, no, a ver, esta madre, voy a ocuparla, tumbado a uno, ¿dónde? uno en el agua, ah, no llega tan lejos de esta porquería, ¿en serio? chaval,avente para acá güey, quedó con oro, sí, si, yo, yo ya se, ya se murió, uno de acá, yo ya estoy vigilando, Dante, ¿hay uno? chaval, son, son, esos son los... no, güey, queda gente aquí, también, sí, voy a ir con Limi porque están aquí ahí, están muy cerca estos mines, ahí nos dice si vienen hacia nosotros A ver, ya acaban de revivir alguien entonces. Si. O voy contigo, no voy contigo. Es que, no sé. Bueno, voy a tratar de avanzar un poco. ¿Por qué dónde están? Aquí, donde cae el drop. ¿Sabes qué? Ajá, estamos mejor acá arriba porque acá está alto. Si no hay que bajar a la isla, güey. Si. Si. Ok, gente. ¿Lo mataste a ti? No, pero está ahí uno. ¿Llega hasta allá o no llega esta porquería? Si, si llega. 33, 33. 33. Te avanzo hacia aquí, vau. Delante de luciérnago. 32, 32. Está blanco. Abrió el cofre. Abrió el cofre. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Hay que rushear acá. Taca conmigo. Tato de... Mierda, espérame. ¿Sabes qué? Este mes, la zona... 32. No creo, brother. Se cae. Ya, se cae. No. No, no, no. Neta, güey. Qué rata es este cabrón. Arriba, arriba, arriba. Neta, güey. No se hace ni daño. Qué verdas. Dios mía. ¿Quién es esa madre? No, ya se me acabó. No, ya se me acabó. Tido el puto, ya que está construyendo como mierda. Neta, solo por eso Warzone es mejor. No me importa. Prefiero los hackers a pendejos que construyen así. Queda el team de OJ. No, volaron. Los vi volando. Allá? No, están allá. Ah, va. Se están andando con otros? ¿Alguien tiene balas de Franco? Si yo tengo 24, te dejo que sea 12. Se están andando con otro. No, no. No, no. Entonces, han necesito dos teams. Sí, son. Sí, son dos teams. Quedan tres grupos, ¿no? No sé, quedan seis, ¿no? Quedan seis. Son tres. Pero tuvimos tres, cuatro, cinco, seis. Uno y dos. ¿Tumbado? Ay, no los tumbé porque esta mierda no baja tanto. 65, tumbado. Pichu, ojalá no me reporte. No sé, te lo revé a uno. Acá Es la Chun-Li Dale, dale, ahí, dale Abatido, bueno, ha muerto Corre, corre, corre Están acá Ya lo vi, ya lo vi Está bajo uno acá Si le das acá abajo, le das Dale, vi Va uno, se activó No, no me dio Es Jimmy que está allá Si yo No, 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 no 48 Si, si, si Ah, me quiere editar el puto, pero no Está por la derecha del limón Eh, ya, ya, ya lo vi Ni una bala, wey, con la SCAR es increíble Este juego Este juego tiene unas cosas Está acá Está curándose Se está curándose Eh, a ver, desparé, no, se está curando Está acá en medio Ya lo vi, ya lo vi Muerto Ah, huevos, Dante Muertísimo el men La táctica, la táctica 6 kills 6 kills Me sirve Se ven las Un saludo No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video.